Bien amigos de Venido Deportivo, aquí me encuentro en el auditorio Juan Pachín Vicente en la Copa Panamericana de Volleyball y me acompaña la Capitana de la Selección Nacional de Puerto Rico de Volleyball, Chara Venega. Chara, saludo, bienvenida al show. Saludo. Chara, eres Capitana de la Selección Nacional. ¿En qué consiste ese rol de Capitana y cómo lo estás ejerciendo en esta plantilla? Mira, la verdad, este equipo es un equipo que todas somos líderes. A mí se me ha hecho bien fácil ser Capitana del equipo. Tenemos muy buena base, muy buena profundidad en todos los aspectos, tanto como físicamente en el juego y tanto mentalmente. Entonces, la verdad, pues ellas me ayudan, yo las ayudo a ellas. Y la realidad es que yo así lo veo. Esta linecita cada una lo va poniendo poco a poco y se convierte en una línea porque la realidad es que somos todas unas líderes. ¿Cómo has visto el equipo durante la Copa? El equipo bien, el equipo ha tenido obviamente sus bajas. Ese juego contra México fue un juego que nos dolió. Pero sacando eso, somos un equipo que siempre sacamos cría, que lo damos todo, demostramos hoy. Hubo cambios en el cuadro, las que entraron, hicieron el trabajo excepcional. Contra Argentina sacamos cría, ganamos. Y nada, la realidad es que hemos llevado un verano exitoso. Creo que sacando ese juego contra México, lo demás ha sido bastante bien y estamos contentas. Logramos la clasificación a los Juegos Panamericanos. Háblame al respecto. Sí, yo estoy feliz porque antes con esa pérdida de México estábamos viendo los estándares, si Chile ganaba un C o si perdía. Entonces, la satisfacción era diferente. Ahora es mucho mayor porque no lo ganamos nosotras ganando el tercero y cuarto set que ganamos para irnos a un quinto set. Entonces, eso obliga a que nosotras califiquemos a los Panamericanos por mérito propio y no por el average de los demás equipos. Chara, yo no puedo culminar esta entrevista sin preguntarte, ¿en qué etapa de tu carrera tú te sientes? ¿Sientes que estás entrando en tu prime o sientes que estás en tu prime? Pues mira, yo me siento bien. Yo me siento bien, siento que estoy en mi prime. Me faltan algunas cosas como en cuestión de descansar en ese sentido para rendir 100%, porque no ha sido fácil, he tenido mucha carga, pero yo me siento muy bien físicamente en mi mejor condición, en la cancha me siento bien, experiencia, como que todo se ha multiplicado y me ha llegado bien esta etapa de los 30 años y como te dije, este grupo de jugadores me suman y me añaden mucho a mi vida y se me hace muy fácil hacer lo que tengo que hacer con este equipo. Lo importante es que te sientes bien. Acabas de firmar en la Liga Nueva de Estados Unidos, un próximo compromiso que viene por ahí. ¿Cómo te sientes con esta firma? ¿Es una Liga Nueva? ¿Cómo te sientes con este paso y esta firma? Me siento muy bien, estoy muy contenta y también estoy contenta con todas las firmas de todas las jugadoras que se están yendo allá, se lo merecen, nos lo merecemos. Somos unas jugadoras que trabajamos, estudiamos, ya se graduaron, muchas siguen estudiando, muchas se graduaron y siguen estudiando. Entonces, llega ese momento de la etapa que estamos todas bien felices y lo celebramos cuando vemos las noticias de una a las otras. Chara, muchas gracias por tu tiempo.